Queridos hermanos, nos gustaría que dejaran de ver la ascensión como ir a otra parte y que empiecen a verlo como jugar desde otro nivel en el juego. No vas a ninguna parte, solo estás jugando desde otro nivel. Ahora te conviertes en el que está detrás de los controles en lugar del que está en el juego. Dejas ir tu terquedad para salirte con la tuya, para hacer que las cosas sucedan y fluyes a través del juego. Ahora estás en el lugar correcto en el momento correcto. Ahora dicen las cosas correctas en el momento correcto a las personas exactas a las que necesitas decírselas, exactamente de la manera en que necesitan escucharlas. Nos gustaría que ya no piensen en la quinta dimensión como otro lugar, sino que empiecen a verlo como otro nivel de operación. Cada ser en este universo comprometido contigo, participando contigo en este juego, también está jugando, excepto que pueden estar jugando desde un nivel diferente. Solo mira a otra parte porque es invisible para ti, pero si lo giras como un edificio alto con muchos pisos, cada uno jugando en un piso diferente dentro del mismo edificio, cada piso puede ver lo que está pasando en el piso inferior. Luego puedes ver cómo están participando todos. El contenedor que contiene todo es el mismo. Llámalo edificio si quieres. Cada nivel de operación, de ser, se desarrolla en un piso diferente. Llámalo dimensión si quieres. Así que tal vez te eleves a la quinta dimensión, pero no vas a ninguna parte. Todavía estás jugando el juego, pero ahora lo estás jugando de manera diferente, desde un nivel superior. Y puedes hacer esto ahora. Al entregar el ego al ser superior, puedes lograrlo. Y eso es realmente de lo que se trata el viaje. Entregar el tú en este nivel al tú más grande arriba. Y no termina con saber quién eres, porque el ego puede inflarse. Se trata de recordar y luego rendirse. Recordar quién eres, ese es el primer paso. Entonces debes rendirte, ahora que conoces al que está al volante. No eres tú el personaje quien conduce este barco. Te rindes a esa parte más grande de ti que está en los controles. Hay muchas maneras de ver la ascensión. Usamos pisos en un edificio. Usamos una burbuja en expansión que llena más espacio. Usamos una copa que se expande para contener más esencia. Pero se trata de ti, no de donde estás. Se trata de que te conviertas en la versión más grande de ti mismo, no de ir a otro lado. Porque si cada persona en su plano se convierte en su yo más grande, nadie querría ir a ningún lado. Porque habrían hecho de esta tierra, otra tierra para cualquiera que esté mirando. Así que ya ves, no se trata de ir a otro lado. Porque como decimos, dondequiera que vayas, te llevas a ti mismo. No puedes escapar de ti yendo a otra parte. Necesitas cambiar, expandirte, rendirte a lo superior en ti. Y no necesitarás ir a ninguna parte. Porque de todos modos, estarás jugando a un nivel más alto. Y ese es el camino por delante. El próximo paso en su evolución. Es que operen desde un nivel mayor. Y cuando lo haces, siendo la realidad un reflejo de ti, todo cambia. Y entonces, te sentirás como si te hubieras mudado a otra tierra. Nos gustaría que dejaras de mirar todo este proceso como si te fueras a otro lado. Y empezaras a verte subiendo de nivel. Hay muchos de los llamados ángeles en su planeta ahora mismo. Son los que te demuestran que es posible operar desde un nivel superior estando aquí. Te maravillas de esas personas, de su fuerza, de su compasión, de su amor, de su estabilidad. Y sin embargo, están entre ustedes, simplemente, operando desde un nivel superior. Un nivel de amor, de entrega al flujo, a la parte más grande dentro de ellos mismos. Y ahí es hacia donde se dirigen, hacia más de ustedes. Sabes que tu yo superior no está en algún lugar afuera, sino justo dentro de ti, llamándote cada vez más, para encarnar más de ti mismo. Las huellas y los planos están dentro de ti, para que construyas ese nuevo yo a partir del plano que ya está dentro de ti. Para que sigas los pasos de lo más grande que llevas dentro de ti, para que sigas los pasos de lo más grande que llevas dentro. Cuanto más aceptes donde estás, más fácil será ir más allá. Cuanto más te resistes donde estás, más quieres escapar, más difícil se vuelve para ti. Hay un plan para que todos asciendan, porque cuando juegas a un nivel más alto, a un nivel más grande, y te expandes más, incluyes más seres superiores dentro de ti. Y así, sucesivamente, hasta que todos están incluidos dentro de toda la creación. De regreso al principio donde todo empezó. Por lo tanto, haz las paces con el lugar donde te encuentras, con este planeta donde estás jugando, y comienza a verte a ti mismo, elevándote más alto en el juego, en lugar de irte a otra parte de este juego. Y estaremos ahí, tomándote de la mano en cada paso del camino. Porque lo pediste, porque eres amado, porque es nuestro deseo verte llegar ahí. Confía en el viaje, confía en ti mismo, en tu ser superior. Y poco a poco, comienza a darle el control a lo superior en ti, en lugar del personaje al que estás interpretando. Eso que llamas ego. Eso que llamas ego.